Y me metí de los participantes a correr... Después de correr más o menos dos kilómetros... Pero es increíble, mala suerte. Tenía esto, este, pero más grande era, ¿no? Iba muy rápido, porque yo pasé... Claro, yo corría menos, ¿entendés? Entonces, esos corrían 20 kilómetros, los pasaba todo. Fisteando como un campeón. Y en eso, en el vuelo de así, meto la punta del pie. Justo se hizo un agujero con un mazo. Y se me enganchó el pie. Salí volando. Me muero del papelón. Me hizo mierda. Y... Y decime, ¿vos ibas a cortarte? No, no. Empezó a picar conmigo. Hijo, no tiene nada que ver conmigo. Todos los que están corriendo ahí, en ese momento, al lado mío, pararon todos. Está bien, está bien. Me ayudaron a levantar. No, no, chicos, sigan. No, no, no. No, no, no. No, no te rías en un accidente. Ay, no puedo. Pero vos, tío. Tienes que siente un llanduco cuando lo hacen con la voladora. Pero justo se hizo un lazo. Ya lo podía tirar. No, no, no. No, no. O sea, si hubiese tenido... Él quería estar ahí con los corredores. Él quería estar ahí con los corredores. Si hubiese tenido el cordón desatado, ponerle, era imposible que me caiga. Porque con el paso largo, no, no, no. No se volvió. Él quería participar del Iron Man. No, la cadera caía, sí. Porque, imaginate, ¿no? Están filmando. Hace el coso. Pongo el pie. Claro, cuando hago es... Caí, pero... Salí disparado. Caí de puta cuando... El rubberman. Caí así, claro. Caí con el brazo así. Patiné. Me di vuelta. No, no, no. Ah, yo no voy a YouTube directo.